¡Ahí está Miss El Salvador, tenis cera! Tiene 22 años de edad, 1 metro 75 de estatura. Es el momento de Miss España, Sofía del Prado. Tiene 20 años y mide 1,83. Miss Guatemala, Talía Carredano. Tiene 23 años de edad, 1 metro 70 de estatura. Recibimos a Haití, Karen Bertus. Tiene 24 años y mide 1,72. Ya está con nosotros Miss México, Sandra Ahumada. Tiene 22 años de edad, 1 metro 80 de estatura. La cruz está bien dura, la cruz está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina. Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina. Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino. El mundo se está sumando a la tierra de los latinos. ¡Oh! ¡Vamos a la gozadera! Miami, me lo confirmó. Miami me lo confirmó. Y en el rojo, Camisola. Puerto Rico me lo regaló. Estos tiros de amores me requieren. América, mayo de pico. ¡Ven! Con México, Colombia, Venezuela. Y de Caribe somos tuyos. ¡Dímelo, sepa! Y se voló la gozadera. Miami me lo confirmó. Miami me lo confirmó. Miami me lo confirmó. Puerto Rico me lo regaló. Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe estamos cuidados Nicaragua está presente en el Reino Hispanoamericano 2015 Ella es Alejandra Gross, tiene 21 años y mide 1,76 Ella es Miss Panamá, Carmen Jaramillo Tiene 20 años de edad, 1,76 de estatura Y es momento de recibir a Miss Paraguay, Laura Garcete Tiene 26 años y mide 1,73 Claudia Manrique es Miss Perú Tiene 20 años de edad, 1,76 de estatura Y ahora es el turno de Puerto Rico Danejka Marrero, tiene 23 años y mide 1,67 Ella es Miss República Dominicana, Sofinel Baez Tiene 25 años de edad, 1,80 de estatura Miss Uruguay está presente en el Reino Hispanoamericano Ella es Carolina Bonti, tiene 22 años y mide 1,76 Cerrando este grupo de belleza, Carielis Cuadros, Miss Venezuela Tiene 19 años de edad, 1,75 de estatura Vamos Guatemala, la fiesta se espera Llama Nicaragua, el sabor se cuela Lo que estoy de Cuba Que el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Muy buena Bueno, es difícil deЛ arruhan No buscar Te vamos Cuéntame Por la arte Qué 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 Y la tabla me requiere, la venequina ya repito. Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos muy lloros. Dímelo siempre, hicimos una bajadera, Miami me lo confirmó. La ría de rojo la vichuela, Puerto Rico me lo regaló. Y la tabla me requiere, la venequina ya repito. Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos muy lloros. Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos muy lloros. Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos muy lloros.